Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de los Sábados Culturales. En esta oportunidad voy a tratar un tema que me ha sido sugerido por bastantes de ustedes, especialmente una persona que me recordó que estábamos en el umbral de las fiestas pacha y por qué no tocaba algún tema, siquiera algún periodo de la historia de Chile, materia en la cual no tengo conocimiento muy acabado y avanzado, pero en fin, algo uno sabe y por último relee lo que tiene en su biblioteca, qué sé yo. Y decidí hacerlo con un periodo que parece más o menos conflictivo, menos tumultuoso que otro periodo histórico y que además tiene cosas bastante positivas. Es un periodo más tranquilo, digo, sabiendo muy bien que la historia siempre parece tranquila cuando uno la lee solamente o cuando la ve a la distancia, tal como cuando uno desde la costa mira el mar hacia el horizonte, parece todo absolutamente liso como una taza de leche, pero hay que estar ahí en un bote para darse cuenta que hay bastante movimiento y a veces hasta puede haber una tormenta y uno no se da cuenta. Y lo mismo ocurre con la historia humana. rara vez deja de ser un poco o mucho como la describía Voltaire, como una narración o un catálogo de las locuras, crímenes y miserias del hombre. Esa es una manera de ver la historia. Eso no deja de ser cierto, pero solo parcialmente cierto. Otro historiador importante, Will Durant, un popularizador más que investigador, decía que efectivamente si uno mira la historia como un río y se concentra en el flujo, en lo que está ocurriendo, lo que más se ve es un fluir de sangre, de dolor y sufrimiento, pero decía hay que mirar a la ribera donde se van estableciendo los avances. Hay construcciones, hay casas, hay plazas, hay bosques, hay árboles, hay universidades, hay colegios. Esas dos cosas van juntas. En este flujo de la historia efectivamente se van produciendo avances que van quedando en medio del arro, en medio de las miserias, de los crímenes y de las locuras. El periodo que me voy a referir es la llamada Era Radical, que se extiende desde la ascensión al poder de Pedro Aguirre Cerda en 1938 a la ascensión, y ya con ella, con el fin, de Carlos Ibáñez del Campo en 1952, reemplazando a Juan Antonio Ríos. Son tres presidencias seguidas radicales, eso es lo que eran estos presidentes, Pedro Aguirre Cerda, de 1938 a 1941, porque se murió. Luego viene... Luego viene... Luego viene... Juan Antonio Ríos, que lo reemplaza del año 42 al 46, y después del 46 al 52, Gabriel González Videla. Fue una época con muchos avances. Fue una época en la cual las clases medias, que habían estado oscuramente detrás del telón creciendo, llegan a una masa crítica suficiente para darle sustento a este partido radical, para darle peso a esta clase media formada, básicamente por funcionarios del Estado, de los bancos, profesionales, empleados de oficina, que ya constituyeron una masa, como digo, bastante importante, no mayoritaria ni mucho menos, pero importante, un espacio social distinto y no despreciable entre las masas proletarias, campesinas, obreros, trabajadores, etc., y la oligarquía tradicional. El primer aviso de que ese mundo oligárquico tradicional estaba comenzando, no a desaparecer, pero sí a debilitarse, a perder el protagonismo exclusivo, fue con la ascensión de Arturo Alessandro y Rodríguez, el año 1920. No es que haya hecho un gobierno popular, precisamente, pero hubo cambios importantes que hizo ese gobierno, una constitución nueva, la del año 25, etc. Los gobiernos radicales vienen, 20 años después de eso, vienen a representar y manifestar un crecimiento ahora de estas clases medias, y no solamente del proletariado urbano, y trajeron un montón, un montón de avances en el plan industrial, en el plan institucional, inspirados por ideas o por una ideología o por una visión del mundo que en sí misma ya estaba un poquito de modé, estaba ya pasada de punto, digámoslo así. Se podría decir que los radicales son los herederos, así lejanos, en el tiempo y en el espacio de la Revolución Francesa. Para ello, los principios de libertad, igualdad, fraternidad, etc., eran importantes, una visión secular del mundo, no asociada tan íntimamente como la oligarquía a la religión, a la iglesia. Pero todo eso, si ustedes lo piensan un poco, resultan banderas que ya estaban un poco añejas. De hecho, los radicales estaban muy asociados con la masonería, que también ya en esos años constituía una asociación más o menos secreta, más o menos que todavía le producía algún miedo a las señoras viejas. Una asociación que ya también había perdido lo que podríamos llamar su razón de ser ideológica, que la tuvo en el siglo XVIII, cuando hablar de libertad, de igualdad, o las cosas que hablaban los masones en esa época, era revolucionario, literalmente. Porque en el siglo XVIII los estados europeos eran todas monarquías, basadas en el derecho divino, con una calta superior constituida por una nobleza que era heredera, lejana y bastante decaída y decadente de los señores de la tierra de la Edad Media. Pero ya en el siglo XX y en los años 40, esta manera, ese espíritu revolucionario, ya no tenía mucha razón de ser. Esas luchas habían sido ya ganadas, habían sido libradas y a rato. Pero yo quizás creo que una manera de, con una frase muy sencilla, de hacerles ver el espíritu, el espíritu que inspiraba a estas administraciones radicales, al partido radical, es, fíjense ustedes, una frase que se usaba en la época de Pedro Aguirre Cerda. Y decía que, cuando creó una institución que se llamaba Defensa de la Raza, decía que su objetivo era, abro comillas, ustedes lo pueden encontrar en el mismo lugar donde yo lo estoy leyendo, en Wikipedia, vigorizar y moralizar la raza por medio de ejercicios y entretenimientos honestos y el aprovechamiento higiénico y educativo de las horas libres. Permítanme ahora, para darle una idea también, otro aspecto de lo que fue el periodo radical de estos tres gobiernos, el periodo constituido por estos tres gobiernos desde el año 38 al 52, leerme a mí mismo, leer la manera como yo describo este periodo en mi libro, el último libro que hice con una editorial comercial, digamos. Y el capítulo este lo titulé, este pedazo está dentro de un libro que se llama Chile, una historia casi secreta, título que me valió el reproche de un historiador que ha escrito varios libros sobre cosas secretas y que inmediatamente, sin probablemente haber leído ni las solapas del libro, dijo que esto era un plagio barato. No hay que ver, un plagio o una imitación, normalmente una imitación de algo que uno cree que vale la pena. Aquí no hay ninguna imitación, es un libro completamente diferente a los libros sobre las historias secretas. Bueno, en una parte, uno de los capítulos se llama Cucharón Radical y lo voy a leer tal como lo escribí, y dice, con la frase, el Cucharón Radical, el lenguaje popular hizo referencia por muchos años, incluso cuando el periodo ya había terminado, al estilo que habría reinado durante el lapso en que los radicales gobernaron Chile con tres presidentes al hilo, Pedro Aguirre Cerda, elegido en 1938, José Antonio Ríos, desde 1942 a 1946, y Gabriel González Videla, desde el año 46 al 52. Ese estilo, o supuesto estilo, que se atribuía a los radicales era muy simple, sacar provecho de los cargos públicos hasta dónde y cuándo se pudiera. Es lo que el ciudadano común se imaginaba, a saber, que los radicales, gente de clase media sin antecedentes o licárquicos, recién llegados al poder y al privilegio, y por lo mismo, quizás muy hambreados, tenían como único propósito en sus vidas aprovecharse los recursos fiscales. El cucharón era, se insistía, el instrumento que las órdenes radicales aceptaban en el Estado introducían en el erario nacional para sopearlo a mansalva. Es una imagen sin duda exagerada y quizás inspirada por las condiciones previas, cuando el Estado no se asociaba en lo absoluto, con grandes emprendimientos nacionales, sino lo más se le concebía como el aparato administrativo que mantenía las Fuerzas Armadas, erigía algunas obras públicas, fundaba unos cuantos colegios y pensionaba a los amigos del presidente. Este fue un periodo bastante productivo y creador de varias instituciones re importantes para el desarrollo de la nación, como por ejemplo fue la Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción, fue una cosa importante. La Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional del Petróleo, la Compañía de Acero del Pacífico. Hubo un grado más o menos importante de industrialización, ayudada además por muchos inmigrantes que llegaron al año 39 en el Winnipeg, por ejemplo de España, llegaron un montón, llegaron personas de origen árabe, judíos, que establecieron nuevas actividades económicas que en Chile prácticamente no se desarrollaban, la industria, por ejemplo, del vestuario, de los géneros, las textiles, un montón, un montón de cosas, negocios y emprendimientos que no tenían mucho espacio en nuestro país y fueron vigorizados, fueron algunas veces creados de la nada por estos inmigrantes de Europa o del Medio Oriente o de Rusia, algunos de ellos. Y fue, por lo tanto, un periodo, pudiéramos decir, interesante, con algunos elementos de farsa. Aquí una vez más voy a tener que buscar, porque nunca marco nada, en ese mismo periodo radical, en ese periodo radical, por ejemplo, aparte de la Endesa, de Cap, y todo eso, a alguien se le ocurrió, en medio del entusiasmo por hacer tantas cosas, que había que crear una industria nacional del cine, y se creó una industria nacional del cine que fue Emelco. Y voy a leerme aquí una vez más, si ustedes me permiten, para aquí voy a estar hacia capela cuando esto lo escribí. Aquí dice, una nación que está pasando por un decisivo periodo de cambios desde los paradigmas convencionales, consagrados y sólidos de la sociedad tradicional, rural y oligárquica, hacia otros más modernos, a los propios de una sociedad que se industrializa, y tiene como gobernantes a gente de clase media con zapatos de charol y abrigos de piel de camello, pero de indisimulable origen popular, si acaso no plebello, es como un nene en su pubertad, una entidad confusa que no sabe cuál es su identidad, sin criterios claros para hacer lo que debe, sin saber qué es eso que debe, y en especial sin saber cómo no hacer el ridículo. Esa incomodidad, esa confusión, se reflejó de manera monumental en el cine made in Chile de esa época, regentada por los radicales. No fue Emelco en realidad, Emelco era un noticiero. Todo empezó con la iniciativa gubernamental de darle un impulso a la industria cinematográfica chilena, lo cual se hizo con, en 1942, con la fundación de Chile Films, como empresa filial de la Corfo, con la finalidad de apoyar el desarrollo de la cinematografía. Había un solo y enorme problema, qué clase de cine hacer con esos recursos. La confusión, la falta de tiño y de hecho el absurdo que eso produjo, se reflejan en anécdotas como la siguiente. Cuenta la enciclopedia del cine chileno Cine Chile, que el primer presidente que tuvo el directorio de Chile Films, Mariano Puga Vega, connotado político del Partido Liberal, llegaba a los estudios en una carroza tirada por caballos y vestido en rigurosa tenida de quitador británico. El hombre, nos cuenta la enciclopedia, estaba empapado de una concepción hollywoodense del cine, la propia de grandes estudios dotados de una infraestructura más o menos fastuosa, por no decir faraónica, lo que en nuestro caso resultaba carísimo, fuera de toda proporción y francamente ridículo. ¿Y qué hacer con esa infraestructura? Bueno, al principio trataron de hacer películas al estilo precisamente de las que eran Grito y Plata en esos años, el cine producido en Estados Unidos, el cine de Hollywood. Así que, quisieron hacer aquí también superproducciones y la quisieron hacer con elencos encabezados por estrellas internacionales, ¿sabían ustedes? ¿Pero quiénes fueron esos actores o estrellas internacionales? Como cuento aquí, terminaron siendo actrices y actores argentinos venidos a menos o venidos a Chile porque estaban cesantes debido al derrumbe en la industria cinematográfica argentina, debido al bloqueo que le impusieron en el país los norteamericanos como castigo a la ambigüedad que mantenía el gobierno trasandino frente a los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. Así que, con esas ilusiones, con estos actrices y actores venidos a menos que venían de Argentina, Chile Film construyó estudios que para la época resultaban desproporcionados e importó además cuadros técnicos argentinos. Aquí hay un montón de nombres de personas que ustedes no recuerdan, no conocen, yo tampoco recuerdo porque esto es previo a mi era, por supuesto. Y filmaron películas con argumentos sacados de autores europeos. Esto es un cine que no tiene nada que ver con lo que ustedes quizás han conocido muchos, muchos, muchos años después con este cine de la picaresca criolla, el cine hecho por aquí, basado en personajes muy chilenos, de ambiente muy chileno. Nada de eso, se quiso hacer un cine fastuoso que en una de esas iba a poder ganar una audiencia internacional. Entonces, con estos guionistas extranjeros llevaron a cabo gastos estratosféricos porque había que crear paisajes europeos y extravagantes escenarios como los que exigía el diamante del Maharajá, un peliculón que quiso explotar sin lograrlo la popularidad del actor cómico argentino Luis Sandrini. Incluso, yo no lo podía creer cuando averigué esto y lo escribí en el libro, incluso se filmó la dama en las camellias. Bueno, ¿para qué continúo leyéndolo? Si ustedes están interesados, yo no creo que esté en librería ya, pero este es Chile, una historia casi secreta que me costó ese reproche del dueño de la palabra secreto. Yo no sabía que era el dueño, pero en fin. Fue un periodo muy curioso, entonces, donde se juntó estas enormes iniciativas que fueron importantes para el desarrollo de Chile, la Corfo, la Endesa, con esta cosa Chile Film y su intento de hacer películas, bueno, al principio, estas películas absolutamente ridículas. Pero hubo más iniciativas, por ejemplo, La Ciudad del Niño del presidente Río tiene que ver con la administración del presidente Río. Se creó el Premio Nacional de Literatura, que es el premio que se le da a autores nacionales que están por morirse, como ustedes saben. se creó un montón de cuestiones y el país podríamos decir avanzó. Avanzó bajo la férula de estos radicales que supuestamente lo único que querían era sopear todo lo que fuera posible del erario nacional. Y yo diría que esa época que yo conocí en sus finales, porque yo nací en el año 49 cuando ya le quedaban tres años a Gabriel González Videla. Esa época dejó, por así decirlo, una huella, dejó un eco que persistió a lo largo de todos los años 50. De eso me acuerdo muy bien el Chile de los años 50, del cual hablo también en este libro, por supuesto. Es un Chile donde los estándares de lo que podrían llamar de civilidad, de comportamiento entre las personas, el modo de hacer política, la manera de vestirse, todas esas cosas habían sido creadas durante el periodo radical. Las señoras, los caballeros, vestidos lo más elegante posible en toda ocasión posible, muchas, las mujeres reducidas a simplemente la crianza de los hijos y al hogar y a preparar la comida. un mundo podríamos decir a medias modernizándose y a medias totalmente tradicional con esta clase media basada no en personas como ahora uno ve especialmente entre los jóvenes que lo único que quieren es emprender nuevas actividades, viajar, tener un año sabático, sino que un mundo de empleados en todo el sentido de la palabra. En esos años una persona que entraba a una institución pública o privada esperaba jubilarse ahí, esperaba al cabo de no sé, 30 años, 40 años de trabajo ser jubilado, que hubiera una cena de despedida, tengo en álbumes familiares y ustedes quizás también los más viejos, muchos álbumes tienen muchas fotos que uno ha heredado a sus padres de cenas de despedida, la típica foto en que se ve un montón de gente, dama con su sombrero, la boca muy pinta que se ve en la foto en blanco negro, se ve como negra, el sombrero, los caballeros de cuello y corbata, cena de despedida de fulano de tal, están todos ahí o a veces están en una mesa y el despedido, el jubilado recibió un reloj enchapado en oro y se iba para la casa, no había otro objetivo en la vida que estar todo el tiempo trabajando en una empresa y jubilarse en ella, esa mentalidad de la clase media, la clase media empleada tenía una cierta relación con la mentalidad también de los sectores oligárquicos, llamémoslo así, los propietarios de fondos, estamos hablando de un periodo previo a la pequeña reforma agraria de Jorge Alessandro Rodríguez, a la reforma agraria de Eduardo Frey y a la reforma ya mucho más masiva y destructiva de ese orden social de Salvador Allende, para hablar de la revolución tecnológica y económica que produjo desde el gobierno militar para adelante el fin de la vieja hacienda explotada siempre de la misma manera semi explotada, sub explotada con peones, con el capataz de siempre, con don Eufrasio, con don no sé cuánto, con el fundo convertido en un lugar de veraneo para las niñas y los niños del dueño, todo ese mundo se desvaneció y era un mundo también que no tenía una aspiración de crecimiento, de progreso, una actitud activa ante el mundo, sino que eran rentistas y muchas empresas incluso las que se habían sido creadas por estos inmigrantes, por esta sangre nueva que llegó al país, tampoco estaban muy interesadas en un crecimiento desaforado, en invertir en otras cosas, muchas de ellas vivían de la protección porque aquí no llegaba cualquier producto extranjero, aquí no no se podía simplemente, estábamos tratando de desarrollar nuestra propia industria, había una protección, un proteccionismo, entonces también en ese sector, tal como en la clase media, había una actitud de dejar pasar el tiempo, de terminar tal como se había empezado, y los sectores populares, ustedes comprenderán, en medio del hervor permanente de rencor, de resentimiento, de sensación de que no han llegado a ninguna parte, de que están siendo explotados, de que están siendo tratados injustamente, en medio de todo eso había también una actitud relativamente pasiva, yo la vi personalmente en el campo chileno en los años 50, una especie de resignación, el pobre chileno, en los años que yo los conocí de cabro chico, en los años 50, y por lo tanto puedo imaginar perfectamente que era así también en los años de la era radical, el pobre chileno era una persona básicamente resignada y sin otra esperanza en la vida que encontrar un patroncito o patroncita que le diera ayuda, que le alquilara para planchar la ropa o para lavar la ropa, o lo que se llamaba en esa época el hombrecito que nos viene a cortar el pasto. Existía, por supuesto, la institución en los años 40 y en los años 50 todavía y hasta los años 60 y 70, diría yo, la institución de la empleada de la casa Puertas Adentro que venía del sur, una mujer de campo, ignorante, normalmente analfabeta, que se le daba una pieza minúscula para que durmiera sin derecho más que a una salida en la tarde de los domingos. Ese era el Chile donde se preservaban por así decirlo muchos los elementos de la sociedad oligárquica tradicional, pero donde estaban también introduciendo estos elementos de modernidad, estas nuevas instituciones del Estado, estos nuevos sectores sociales que crecían lentamente con una mentalidad como digo más bien letárgica pero que de todos modos constituían algo nuevo y por eso habían llegado los radicales al poder. Y los radicales siguieron estando bastante activos en política después de sus períodos presidenciales. Fueron importantes durante el mandato de Carlos Ibañez del Campo del año 52 al 58 ya habían sexenio y todavía cumplieron un papel no muy lucido pero un papel en el gobierno de Jorge Alesanes Rodríguez del 58 el 64 después ya hay un desplome hasta el día de hoy un desplome de su importancia de su relevancia de su significación. Antes de continuar les quiero recordar estimados amigos bueno les cuento que me llegó tanto reclamado que se me acabó el perfume Napoleón 1915 que me mandaron este bonparfum.cl me mandó este que lo voy a abrir aquí delante de ustedes a ver qué tal es lo quería no quiero hacerlo solo quería que me acompañaran en este en este ritual de abrir ah qué bonita botella un perfume para hombres home 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 no no home home hombre en francés home 3 eau de toilette de la casa molinar y bueno ya hablaremos en la semana de la casa exquisito de los perfumes muchas gracias señores de Montparfum y les recuerdo una vez más la caja la caja del ajedrez la caja del futuro la caja de la mente aquí viene el tablero las piezas y el código para que ustedes los que más bien dicho las personas a las cuales ustedes les regalen esta caja puedan abrir todos los servicios que trae el sitio web llamado espacioajedrez.com ustedes ahora entran ahí pero no van a poder abrir todos los servicios pero sí al lugar donde se compra en ese lugar se compra la caja pero el que reciba la caja puede ser un niño ojalá un niño o una persona mayor vas a tener adentro un código para entrar a todos los servicios y usted el que compró la caja va a recibir dos licencias gratuitas por mail para que usted también rescate ese viejo ajedrez que tiene fondeado en algún closet y retome este ejercicio intelectual que es tan bueno en los casos de los niños para programarles la mente de una manera muy superior a la de sus compañeritos de colegio y para los mayores para mantenerles la mente funcionando bien con precisión con claridad y que no se me olviden los nombres como me pasa a mí bueno les decía entonces que esta era radical tiene como dos rostros uno mirando al pasado uno mirando al futuro no es ni una cosa ni la otra es un poco como que el Chile de esa época era el adolescente ya no es un niño pero tampoco es adulto y por lo tanto tiene todas estas dudas estas incomodidades estas ridiculeces de la adolescencia que llevaron a esta gente de Chile Film a tratar de producir una superproducción hollywoodense con actores y actrices dados de Vázquez en Argentina creando unos escenarios de países lejanos imagínense una película sobre un Maharajá o sea situada en la India pero a quien se le ocurrió eso y con guionistas traídos no sé de donde de Estonia de Bielorrusia y gastando plata pero a chorro fue una época muy divertida por ejemplo les cuento una anécdota que me la contó alguien ya muerto hace mucho tiempo la administración de Gabriel González Videla fue el momento en que Chile instauró su base polar en la Antártica entonces González Videla no sé si no pudo ir no quiso ir no pudo no sé a la inauguración misma no pudo ir a la Antártica o no se podía ir a filmar a la Antártica entonces me contaban creo que me lo contó Jaime Celedón alguna vez que en Chile Film inventaron fabricaron hicieron un escenario como de la Antártica pusieron una cámara a un lado pusieron a González Videla en el otro y con un ventilador le tiraban plumas de un almohadón y él hacía como que avanzaba en medio de las ráfagas de su puesta nieve que era algodón del no sé si la historia es tan cierta parece que sí pero si no es cierta merecería hacerla porque es una buena demostración de una época que tenía esta esta seriedad mezclada con infantilismo esta esta aspiración hacia el futuro mezclado con una mirada nostálgica hacia el pasado fue un periodo curioso que como le digo dejó sus ecos más que ecos diría yo en los años 50 y por lo tanto yo alcancé a ver ese chile sí señor después de todo tengo 70 años alcancé a ver ese chile de los caballeros siempre encorbatados de bigotito el sombrero el vestón las señoras con una pintura roja con unos labios gigantescos que se veían negros en la foto el sombrero con unas cositas unos velos era un chile que tenía cierto encanto ahora era un chile que tenía cierto encanto visto ahora desde el presente visto a través de la mala memoria más que el recuerdo y visto en sus secciones de clase media para arriba otro cuento muy distinto era abajo donde la pobreza era 100 veces superior a cualquier cosa que se hable ahora en la pobreza porque ahí sí en esa época la gente de los sectores más bajos de la población literalmente se morían de hambre o de las enfermedades que trae la nutrición o de tuberculosis el promedio de vida en esos sectores sociales no eran más de 40 o 50 años la pobreza era impresionante uno veía a los chiquillos los patipelados como uno decía a los palomillas con los mocos colgando y a pata pelada por las calles la pobreza era feroz feroz no tiene nada que ver con lo que ahora consideramos pobre porque ahora hasta el más pobre tiene un techo tiene zapato tiene ropa come no creo que haya gente en Chile que se muere de hambre no puede que haya incluso nuestro problema ahora me parece que entiendo que es la obesidad comer demasiadas grasas demasiadas cosas pero en fin así que ese Chile que algunos dirían encantador tranquilo un Chile que uno puede recorrer visualmente en Youtube porque hay un montón de videos o de películas que se firmaron en esos años en Santiago hay uno que se filmó en 1937 lo firmaron los norteamericanos eran unas filmaciones que hacían de países donde iban barcos con gente de turismo y entonces uno ve esas imágenes y dice que país más tranquilo más limpiecito las ciudades sin rayas los muros pero detrás de esa fachada había una pobreza una miseria un abuso como hoy día simplemente no puede existir por ningún lado imposible pero en fin es un periodo interesante en todo caso porque creo yo que dentro de todos estos radicales dados al sombrero a los bigotitos y al cucharón crearon instituciones que fueron muy importantes después el Chile que creció no mucho pero creció en los años 50 60 70 80 o 70 por lo menos hasta el golpe militar es un Chile que tiene que ver con la Corfo con Odeplan con todas esas instituciones creadas o en el gobierno radical el periodo radical o un poquito después con Eduardo Frei Montalva o con Jorge Alessandro Rodríguez Odeplan no es del periodo radical y esas empresas esas instituciones siguen algunas de ellas siendo importantes como Endesa y fundaron las bases físicas en muchos sentidos del desarrollo que vendría mucho después todo el sistema eléctrico chileno tiene que ver con Endesa y tiene que ver con esos gobiernos radicales y eso sería todo estimadas amigas y amigas ustedes se dan cuenta que mi conocimiento de historia de Chile es bastante más pobre aún más pobre que el que pueda tener de la historia romana o de la historia europea pero dado que se viene el 18 el 19 me pareció entretenido tocar este tema y si lo quieren ver de la manera como lo vi yo este libro sí lo escribí en su momento leyendo bastante Chile una historia casi secreta el libro mismo ya es casi secreto no creo que esté disponible en las librerías es uno de los libros que más me ha gustado hacer pero en todo caso el libro que ahora me gustaría que ustedes adquirieran es Grandes Invitados que es una cosa totalmente distinta ya saben lo pueden conseguir en Amazon lo pueden conseguir en las librerías de la Feria del Libro o en la Antártica o en Que Leo y hay otras librerías también y lo pueden conseguir comprándolo simplemente en el portal elvillegas.cl para los que viven frutillar o cerca ustedes piden que se los entreguen en la radio frutillar y se van a evitar el costo del envío y les deseo un muy feliz fin de semana y entiendo que algunos de ustedes partieron ya pero por una semana completa de vacaciones así es que bueno pásenla bien muchas gracias y hasta el lunes gracias 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 gracias